La guerra que está sucediendo en Hamas, la última hora, y sobre la operación terrestre que se está desarrollando. Vamos a ver el siguiente vídeo y a continuación vamos a conectar con don Carlos García Danelo. El balance de víctimas a causa de los bombardeos del ejército de Israel contra la franja de Gaza tras la ofensiva lanzada el sábado por el movimiento de resistencia islámica Hamas ha ascendido a 950 muertos y cerca de 5.000 heridos. Según ha confirmado el Ministerio de Sanidad Gazazí, controlado por Hamas. A este balance de víctimas se suman más de 20 palestinos muertos en operaciones y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad de Israel en Cisjordania y Jerusalén Este, mientras que Israel ha confirmado hasta ahora más de 1.200 muertos y 3.700 heridos desde el inicio de la ofensiva de Hamas, respaldada por la yihad islámica. Todo después de una noche en la que el ejército israelí ha atacado 200 objetivos en el barrio de Al Furcán, considerado como un nido terrorista por Hamas. Una situación desesperada para la población gazazí. Tanto que el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, ha confirmado negociaciones con Egipto e Israel respecto a los palestinos que quieran huir de Gaza. Por el momento, los que ya han corrido mejor suerte han sido los 200 españoles evacuados desde Israel, en el primer avión del Ejército del Aire que ha aterrizado esta madrugada en la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid, y ya ha despegado el segundo con destino a la ciudad israelí de Tel Aviv para repatriar al resto. Bueno, amigos, esto es una situación terrible. Las noticias que nos llegan son todavía peores. Dice la noticia en la zona cero del terror de Hamas. Hay cuerpos degollados por las esquinas, calcinados, desmembrados, en esta noticia que ponen aquí al lado. Y luego ha habido otra noticia que se ha hecho referencia al señor Bermejo, que es la que dice Ayuso, 40 bebés decapitados y el gobierno de Sánchez anda en la equidistancia entre terroristas y víctimas. Ojo, que esto es muy importante porque ha muerto una española, una mujer española, que tenía doble nacionalidad, que estaba haciendo servicio militar, y Sánchez, su gobierno, se ha referido a ella con que ha fallecido. Lógicamente, fallecido, no, ha sido asesinada directamente por los terroristas de Hamas. Y el lenguaje es muy importante para que esto esté claro. Señor Adanero, buenas noches, ¿cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Digo que el lenguaje es muy importante para que quede claro todo, ¿no? Esta española no ha fallecido, sino que ha sido asesinada directamente por Hamas. Y luego, claro, el lenguaje que están teniendo los socios de Sánchez, yo creo que es una auténtica aberración y un insulto a toda esa gente que ha muerto, ¿no? Una barbaridad. Esta persona ha sido brutalmente asesinada, ella y todos los demás, ¿no? Y el lenguaje es fundamental y por eso lo cuidan tanto, porque al final, bueno, pues eso, no dices asesinato, no dices te banda terrorista. Bueno, pero es que en el Congreso ya en los últimos años ya hemos visto cómo iba cambiando el lenguaje y cómo se iban adaptando el lenguaje a lo que ha sido el lenguaje, pues, para nosotros, por ejemplo, el lenguaje Batasuno, que siempre ha medido mucho las cosas, y Sumar, por ejemplo, pues ahora lo hace, ¿no? Es una auténtica aberración que le preguntes a un diputado de Sumar, que ha sido secretario de Estado, a ver si Hamas es terrorista y diga que depende de quién lo diga, etcétera. Pues, ¿esto qué es? Es que es tal barbaridad lo que dicen. Lógicamente es barbaridad lo que dicen, pero claro, luego vemos que Israel ha denunciado que hay determinadas ONGs relacionadas con Bildu y Sumar, que tienen vínculos directos con terroristas, con grupos terroristas, y empezamos a entender todo, ¿no? Hombre, toda la vida, sea, desde luego, de la parte de Batasuna y de ETA, etcétera, toda la vida han estado posicionados ahí, ¿no? Y Sumar, pues, pues lo mismo, pero es que vimos las declaraciones de la vicepresidenta del gobierno que no debía estar ni un segundo más. En ningún país europeo ocurre lo que ocurre aquí, que una persona, una vicepresidenta del gobierno de un gobierno europeo haga las declaraciones que hizo Yolanda Díaz y que siga en el puesto, pues ahí queda en evidencia que Sánchez está absolutamente pillado con el objetivo de seguir un día más, pero que desde luego pasa por encima de todo, porque es que es de vergüenza lo que dijo y que anden todavía en la equidistancia. Y claro, luego se enfadan cuando dices que el gobierno no tiene una posición. Es que forma parte del gobierno. Y es de una gravedad tremenda como para que la expulsara del gobierno, si no, cree que debe ser así. Si quiere tener una posición firme al gobierno de España, lo que tiene que hacer es expulsar a esta vicepresidenta. Y además, sobre todo, cuando estamos viendo que Estados Unidos nos ha querido reunir con los países europeos, o sea, con España, en esa reunión que ha hecho con los países europeos sobre Israel, donde Israel abiertamente se está quejando de algunos políticos del propio gobierno y donde, claro, nosotros estamos en el lado de Occidente, la civilización occidental, y parte del gobierno de España está al lado de los que quieren destruir esa civilización. Esto, ¿cómo se puede explicar a la opinión pública? Porque no tiene mucho sentido, ¿no? Pues evidentemente Estados Unidos te aísla de sus conversaciones con el resto de los países europeos. Pero es que como, ya Estados Unidos a España le mira con recelo desde que tienes comunistas en el propio gobierno. Bueno, es algo que no lo llevan bien y ha quedado acreditado, pero evidentemente ya llamarles a una reunión para que estén contigo a un gobierno, en que la mitad del gobierno, le parece bien. Lo que ha hecho jamás, pues es que es normal. Claro que Estados Unidos no quiera saber nada con España, pero vuelvo a insistir que lo que llama la atención, bueno, le llama la atención porque ya sabemos cómo es, pero que en cualquier situación normal, pues Sánchez le hubiera expulsado ya del gobierno a Yolanda Díaz. Le quiero poner un vídeo de Manu Pineda, un eurodiputado de Unidas Podemos, que se reunió con el líder de Hamas, que se ha hecho una foto con terroristas, donde yo creo que lo deja todo muy claro, porque es un vídeo antisemita en todos los sentidos, que lo podría afirmar el propio Adolfo Gil. Vamos a escucharlo. Madrid, en la Puerta del Sol, donde el pueblo ha salido a apoyar al pueblo palestino, a mostrar su solidaridad, a su cariño. Estamos en Madrid como podemos estar en casi cualquier lugar del mundo, porque los pueblos del mundo se están manifestando en solidaridad con un pueblo que lleva 75 años ocupado por un régimen criminal supremacista, el sionismo, que está expulsando de su tierra, que le está quitando sus casas, que los está metiendo presos, que los está matando a mujeres, a niños, a ancianos. Y nosotros venimos a defender el derecho del pueblo palestino, como de todos los pueblos ocupados, a resistir frente al ocupante. Eso lo decimos nosotros y lo dice la ONU. Y no es permisible que ningún gobierno ni la Unión Europea castiguen a un pueblo por ejercer su derecho y su obligación a defenderse. No es admisible que la Unión Europea ponga al lado de la bandera de Ucrania, porque es un pueblo ocupado la bandera de Israel, que es una potencia ocupante. No es admisible que le quite, que paralice, que congele los fondos humanitarios a Palestina. Se están sumando a un castigo colectivo contra Palestina. Y eso es un crimen de guerra. ¡Palestina vencerá desde el río hasta el mar! Pues bueno, lo he escuchado, un auténtico psicópata en todas las palabras, justificando el ataque, el asesinato de bebés, la violación de mujeres, la matanza de familias enteras. Y dice que es que el pueblo, que el pueblo, que el pueblo, esos son cuatro pelagatos que se han reunido ahí en la Puerta del Sol. Eso no es el pueblo. Los 47 millones de españoles estamos totalmente en contra de ese señor. Pero claro, esto es un señor que tiene una responsabilidad muy importante dentro de un partido que está gobernando España. Pero yo creo que, a ver, la culpa, yo llevo mucho tiempo diciéndolo aquí en Sánchez, porque este individuo, como Sumar, como Grandadía, como Podemos, como todos, siempre han estado ahí pensando lo que dice este. Pero es que es como lo de Bildu, ¿no? Es que Bildu siempre ha estado diciendo lo mismo. Es que Esquerra siempre ha estado diciendo lo mismo. El que ha cambiado ha sido Sánchez. Ese es el que ha cambiado y es el que tiene la culpa de que todos estos, pues a alguien les haga caso, porque si estos fueran como antes, que no pintaban nada, pues nadie les haría caso. Y serían cuatro elementos que dicen cosas que son auténtica barbaridad, pero el problema es que este elemento forma parte del gobierno de España. Ese es el problema. Que es que son los que dirigen al conjunto de los españoles y los que muestran cómo es el gobierno de España al resto del mundo, Estados Unidos, el resto de Europa, etc. Eso es lo que es una auténtica aberración. Y culpa de eso, desde luego, solo la tiene el presidente de Funciones Sánchez. Gracias.